Pediría a él que no siento miedo por saber que no hay cuentas con parte de él y que me fuiste sin piel. Pediría a él que fue el culpable de que nosotros dos no podamos lo que soñamos los dos desde que el cinter me puso. Dile que me siento bien, pues yo nunca te mandra de mí, te engañé. Te traté como no te han tratado, mujer, y por eso en la costa me duermo también. Sin pensar en volverte a tener, dile que me siento bien, pues yo nunca te mandra de mí, te engañé. Te traté como no te han tratado, mujer, y por eso en la costa me duermo también. Yo también, sin pensar en volverte a tener, correría a él que yo sé que de mí se burlan los dos y al igual que con él me pagaste con traición ella hará a ti lo mismo Corre y diría a él que yo sé que de mí se burlan los dos y al igual que con él me pagaste con traición ella hará a ti lo mismo pronto Yo no pretendo hacerte daño, mujer y mucho menos pelearme con él Quiero que sepas que ya te olvidé un nuevo amor pronto yo encontraré Yo no pretendo hacerte daño, mujer y mucho menos pelearme con él Quiero que sepas que ya te olvidé un nuevo amor pronto yo encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.